La jueza de la Corte Suprema de Justicia, Sonia Sotomayor, de origen puertorriqueño, concedió una entrevista a nuestro colega, Jorge Ramos, sobre el lanzamiento de un libro basado en su vida. Ambos conversaron sobre la trayectoria de esa gran mujer, que es inspiración para muchos hispanos, y verán lo que le comentó sobre lo que se siente ser latina. El ser latina es parte de cada partícula de esta piel. Es tanto aparte de mí que no hay cómo separar las dos cosas. A decir que ha tenido beneficio para mí, no hay una Sonia, sino es latina. Y la Sonia que es latina, a mí me gusta. Bueno, y como si fuera poco, Jorge hizo historia y se atrevió a invitar a bailar salsa a la respetable magistrada, como pueden ver en estas imágenes. Usted puede ver más de esta interesante entrevista esta tarde en su noticiero Univision, y también el próximo domingo en el programa, Al Punto, con Jorge Ramos. ¿Qué tal? ¿Ese juez tiene tumbado o no? La jueza de la Corte Suprema de Justicia, Sonia Sotomayor, de origen puertorriqueño, concedió una entrevista a nuestro colega, Jorge Ramos, sobre el lanzamiento de un libro basado en su vida. Ambos conversaron sobre la trayectoria de esa gran mujer, que es inspiración para muchos hispanos, y verán lo que le comentó sobre lo que se siente ser latina. El ser latina es parte de cada partículo de esta piel. Es tanto aparte de mí que no hay cómo separar las dos cosas. A decir que ha tenido beneficio para mí, no hay una Sonia, sino es latina. Y la Sonia que es latina, a mí me gusta. Bueno, y como si fuera poco, Jorge hizo historia y se atrevió a invitar a bailar salsa a la respetable magistrada, como pueden ver en estas imágenes. Usted puede ver más de esa interesante entrevista esta tarde en su noticiero Univisión y también el próximo domingo en el programa, Al Punto, con Jorge Ramos. ¿Qué tal? ¿Ese juez tiene tumbado o no? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!